El paro está con un altísimo acatamiento en todos los nosocomias, sobre todo en los hospitales más importantes de Mendoza. Seguimos en la calle, venimos aquí a hacer un tributo a los caídos por pandemia, no solamente a los trabajadores de la salud, sino a todo el pueblo de Mendoza, que creo que ha habido muchas muertes prevenibles que se podrían haber evitado. Y bueno, aquí estamos con todos los profesionales que siguen manifestándose. El fin de semana ha sido dos días de manifestación en la calle, por el parque y en la calle Aristides, con el apoyo de la gente. La verdad que uno siente mucha emoción porque es el reconocimiento de corazón que hace nuestro pueblo de Mendoza a los trabajadores de la salud. Y bueno, y esperando el diálogo con el gobierno de Mendoza, que sigue sin aplicar lo que ellos tienen para que esto, ellos tienen todas las leyes para evitar y para levantar esta media de acción que no nos gustan, la verdad que no nos gustan a los profesionales de la salud, no les gusta ni hacer paro ni estar en la calle, no es su función. Ellos se capacitaron para otra cosa. Pero bueno, no quieren entrar en diálogo. El diálogo que tuvimos fue muy informal y así como comenzó, lo levantaron de un día para el otro con un llamado telefónico sin escribir absolutamente nada.